Ay, tú jugaste con candela, te quemaste la pollera, y pago en mis mamonetas, así también te pago yo. Y un saludo para Joaquín Pérez Azusa. Joaquín Pérez Azusa. Joaquín Pérez Azusa. Ay, tú jugaste con candela, te quemaste la pollera, y pago en mis mamonetas, así también te pago yo. Y se prendió la fiesta con el grupo paleta. Joaquín Pérez Azusa. 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 Así también te pago yo Así también te pago yo Así también te pago yo Bajo las permas mi corazón